Escucha como tiro, compa, mis nulovas saben que yo muevo la forma Duermo poco porque el ra es mi sofá, si no quito la pierna no te puedes sentar, compa Escucha lo que hay, golpa, que te escucho insultar, espera que beba más Dejaré de reírme de ti, pa' quererte follar, ya no digo más na' Bajo la escalera pa' la calle sin más, con la boca y ya la oreja engancha Y zorra, zorra, el solda es como un soldador, míralo, te quedas ciego, si chillo, pero de fumar ya Todos escuchan cosas diferentes, que si te das cuenta suele ser lo de siempre Pero les gustan los chavales, dicen que lo sienten, ya, ya tenés que creerle DJ, suéltalo, pa' que ponga rabiosa a los falsos del club En Chanda y Tiranta subió, dejó iluminando la sala con rayos de sol No lo conocí a ni Dios, y trajo una mierda que jamás nadie escuchó Se escuchó el crumito de un cuello y el vaso de la mano se te cayó Te ha tocado malo nada más que empezaste, ha fumado, paleado, que vaya desastre No puede ser la nueva cara si no la señaste, ni infravalora si no te valoraste Hago la mierda que siempre pensaste, pero no la hiciste porque te falta sangre Las ovinas no ha demoralizarte, si no subí el nivel y hasta es el más grande Hago un botón, yo que escupo, barra de silver, le pego un patón, Kenny Oliver Pa' que corra, me lleva al laboratorio, recojo la carga y me voy a volar los dos No me entero de nada, súbeme la voz, suda la boya, su clip, yo fumo borros con dos Ya no juega ni mi padre, se pinchó el balón, ya no juega ni mi padre, se pinchó el balón Miento las manchas de tinta, veo lo mismo, tercero escondido, el mundo corriendo detrás mía Cojo el próximo despío, a ver si encuentro un tonto y me alegra el día Música o basura, personas basura, cubos de basura, muerde, escupe, clava, machaca, tritura Tenemos a Rocky saltando a la comba, a tu copi la guapa haciendo ronda Pasamos de ese puto rollo loco, seguimos fuera de onda Si quieres contacto, manda una carta Ha muerto un bebé, ha muerto un bebé, vengo en el congelado, lo menos tres, me lo voy a comer Ha muerto un bebé, ha muerto un bebé, vengo en el congelado, lo menos tres, me lo voy a comer En esta ciudad todos están muertos, todos están muertos Todas las personas tienen un bicho dentro, tienen un bicho dentro Todos en forma y yo tan enfermo, yo tan enfermo, invierno, verano, invierno No hay primavera y las drogas están muy caras Hazlo por los buenos pero por las malas Los chavales quieren unas calas y el cura les da misa con chaleco antibalas Tú a mí no me calas, porque siempre estoy arriba como un koala Me echaron algo la bebida, recuerda aquellos años casi cojo el sida Casi se me olvida, vine pa' jugar mi última partida Siempre estoy aquí pa' lo que tú me pidas, porque tengo mono de por vida Es que el doble del diablo, nena, ese soy yo Los cuernos y el rabo lo tengo to' Por fin del mundo estamos preparados Así que trágalo, como en tu primera comunión Si te picas te lo rasco, soy de los ochenta, los pedos no me dan asco Me cago en Dios, como un vasco De chico chivo en una sexta, la naturaleza tú soy perfecta Pero yo me quedo aquí bebiendo cerveza Viendo como te puesta la cabeza El guadal que vi no te permite esa mierda Me desangro en cada cacho que suelto Si se me va al lado ya llora Dios Disfrutaré cosas de humano Tengo más palo que el flamenco, pinto amor Una visita virtual le trajo una pantalla En tu que el informe te lo crama Piso fuente y me siento en medio del océano Como que no, no me mareas, no No te sientes más vivo Me teleporta sin darme cuenta Me despierta en la selva Rodeado de monos y faldos Hablándome en otros idiomas No sé si esa es la realidad Finalizo el proceso, un robo de carne y hueso Prima, róbame un beso Tengo ganas de perderme contigo en el tiempo Quiero y controlar mi cuerpo y mi alma Pero ya estoy muerto por dentro Puedo con carascha digital Yo lloro, no líquido, viento de rica Ha muerto un bebé, ha muerto un bebé Tengo en el congelador lo menos tres Me lo voy a comer Ha muerto un bebé Ha muerto un bebé Tengo en el congelador lo menos tres Me lo voy a comer Ha muerto un bebé Ha muerto un bebé Tengo en el congelador lo menos tres Me lo voy a comer Ha muerto un bebé Ha muerto un bebé Tengo en el congelador lo menos tres Me lo voy a comer Gracias por ver el video.